Durante la tarde así luce el microcentro de Posadas, después de una mañana con mucho movimiento, teniendo en cuenta la vuelta del trabajo en los bancos, que no solamente estuvieron atendiendo a jubilados y pensionados como la semana pasada, sino que extendieron su atención a más sectores de la población. También la vuelta al trabajo de aquellos sectores que están ligados a la parte automotriz, en venta de accesorios y talleres mecánicos, también casas de electrodomésticos, que abrieron sus puertas en la mañana de hoy para cobro de deudas anteriores y otros negocios de la zona que siguen trabajando porque se los considera de uso esencial en esta cuarentena. Aquel que no pudo percibir el gran caudal de personas que se movía por la ciudad en la mañana de hoy, diría que la tarde con casi nada de movimiento no se trata del mismo lugar, pero sí, es Posadas.